Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en este caso una zona particular de la cancha que son las plateas pero en este caso vamos a las plateas de Argentinos Junior que son de las más famosas por sus puteadas por sus interacciones con los técnicos y demás, así que vamos a apreciarlas ¡A ese saco de viejo, Verdo! ¡Dejate de joder! ¡Esos pitucones! Están gritando, ah mirá lo que le dice Venía a jugar vos, le dijo uno, sí Pero si lo están aplaudiendo, ahora me cuentan Centro de Román, el cabezazo de Carlos Upside Se apoya, se apoya ¿Qué le estaban diciendo? ¿Algo a Riquelme? Cuéntenme No a Riquelme, a los compañeros, perdón Dani que me meta en tu terreno No, si usted está de ese lado, yo acá al lado Pero puntualizaron nombres o en general Lo miró fijo 10 segundos, no, no, en general, lo miró 10 segundos y le dijo vení, jugá vos Que decida de joder, ¿no? Tentá en la barra y poné la dirigida a él ¡Que te puten a vos! ¡Que te puten a vos! El único que juega al fútbol en casa es El único con esto burro ¡Ven a buscar los premios rojos! ¡Ven a buscarlos! ¡Están acá! ¡Nacían con Campuzano! ¡Entendé a Riquelme que te está llamando! ¡Hijo de puta! ¡Chica Russo! ¿Preguntaste de qué juega Pimpulichi? ¿Sabés de qué juega? ¡Juega al fútbol! ¡Juega al fútbol! ¡Pimpulichi en octabra! ¡La tiréte enseguida! ¡Te comés una fecha pero ganamos aquí! ¡Si te pedí! ¿Por qué son tan malos los partidos rusos? ¡Tenés razón! ¡Tenés razón vos! ¡Tenés pelote barba! ¡Tenés razón vos! ¡Tenés razón vos! ¡Tenés razón vos! ¡Mirá lo que te hiciste! ¡Es un escobillón! ¡Mire la hipa para el pelucero! ¡Unos cuantos dólares! ¡Con buena onda levantaba el pular trasero! ¡Ya está! ¡Mirá lo que pasa! ¡Mirá lo que pasa! ¡El aguatero va bárbaro! ¿Viste encima de la canción? ¡Un agua! porque me pidió para tomar y me insultaba por eso me no... Mientras seguía el show de este personaje se ríe ¡Ramire! ¡Ramire! ¡Te estás llamando, boludo! ¡Taco! ¡Retírate! ¡No te la mola, Gallego! ¡Gallego, cuida el corazón, Gallego! ¡Te vas a enfermar, Gallego! La decisión fue muy floja, del otro lado, guancho pinetaba, pero... ¡No era noche de nueve! ¡Fansioni! ¡Pané a buen tempo, Fansioni! ¡Andáme a carretar a buen tempo! ¡Mauro! ¿Quién fue el grande en Madrid? ¿Cuál fue el equipo grande, Mauro? ¡Se la he comido toda! ¡Movente que está, Lía! ¡Dale, Lía! ¡Dale, que está! ¡Dale! ¡Mauro! ¡Equipo grande es River, Mauro! ¡La concha de tu madre! ¡Te digo de comer, hijo de puta! La verdad que guardo los mejores recuerdos en este club y la verdadera gente hincha de Argentina, sé que guardo un buen recuerdo, así que no me influyen en nada. Siendo justicia, así lo vivía la gente. ¡Que sos estudiante! ¡Que antifútbol! ¡Que sos estudiante! ¡Te mueren los ojos de verte, estudiante! ¡Y también la ligaba Domínguez! ¡Toda la banda hacía el hombre más sin y vuelta que Montiel! ¡Tito! ¡Estamos en plata que mañana, Tito! ¡Tito! ¡Acá te lavan ropa que tenés adentro! ¡Cantar la siguiente canción! Y este plateista saca un billete de mil y se lo ofrece a los jugadores del rojo. Reciente vimos con un billete de mil pesos así mostrándolo. Para Maratea, para Independiente hay que ayudarlo. ¿Vas a colaborar? Eh, con cuatro mil. No con mil. Con cuatro mil les voy a dar. Cuatro mil. Para estos muchachos que puedan cobrar. ¡Dale, Benedetto, que vienen los penales! ¡Se vienen los penales y entras vos! ¡Bien, Pipa! ¡Encontraron tu pelota, Marte, pelotudo! ¡Buena, Pipa! ¡Buena, Pipa, burro! ¡Tatúate un arco, Benedetto! Mensaje a su nueve. ¡Bien, con este olor a la bolivía! ¡Bien, con este olor a la bolivía! ¡Hasta la presa, hermano, Bernardo! ¡Lore! ¡El colorado se puteaba! ¡Ya no se ha sabido! ¡Este puteo! ¡El colorado se puteaba! ¡Ya no es todo lo mismo que eso! ¿A quién, claro? ¿Le estaban pidiendo un cambio? Estamos en democracia y libertad total. Me reclamaba que ponga un volante. Y me di vuelta y dije, perfecto, coincido. ¿Pero a quién? Chocho diciendo, ¿qué? ¿Vieron? ¡Yo le dije yo! No hizo un cambio, hizo dos. Adentro, Verón y Reniero. Pero son los dos delanteros. Pusimos de volante a Nico Reniero. ¿Y le gustó el cambio? No me puteo. Así que, por ahí le gustó. Pero también hay otros momentos icónicos en diferentes plateas del fútbol argentino. ¡Justo! ¡Jame! ¡Jame! ¿Cómo a los monos tienen que tomen? ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Judilla! ¡Qué mentira! ¡La concha de tu madre! ¡Judilla! ¡Qué mentira! ¡Vámonos! ¡Judilla! ¡Judilla! ¡Jugá! 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 ¡Ganle pulpo! ¡Jugá! 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 ¡Furio, funebrero, hijo de p***! ¡Levantá bien la bandera, gordo, hijo de p***! ¡Horrible, pelado, hijo de p***! Él no sabe que lo están filmando, ¿eh? No sabe que lo están filmando. ¡Burro! ¿Qué te pasa, horrible? Obviamente lo invitamos a venir, ya que se está viendo. Mirá, mirá, no para en todo el partido. Mirá el nene, el nene es un padre. El nene dice, no hay Facebook acá en este ladrillo. Si alguien quiere adoptar a la criatura, porque no soporta más un padre así. ¡Te parió! Buena, 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 bien. Así, vamos, va. Pedí, Brian, pedí. El gran hincha argentino. Y todos los demás están callados mirando cómo él p***a. Eso es lo más gracioso. Oigan los suplentes que van a ascender la c***a su madre. Bueno, 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 bueno. ¡Penal! ¡Es penal! Está bien, dejálo que se mueras, hijo de p***a. ¡Tapalo con crónica! Tiene tiempo de contestar mensajes. Pongan los titulares, horrible. Le mandaste un mensaje y te llevaste a la concha. Tiene tiempo manga de c***a. Quieren ascender así, hijo de p***a. Ojalá se los p***a granan. ¡Uf! ¡Horrible, hijo de p***a! No nos paran. Buena, buena, vamos. No. Sigo pegando. Mirá, ya es de noche, ya es de noche. No te puedo creer. No paro nunca. Para qué m***a gritan el gol antes, la c***a su madre. Van a tomar jarnecos. ¿De qué tipo es? Es que es platín. Buena, 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 buena. Ahí va. ¡Gordi, hijo de p***a! ¡No levantaste rato! ¡Moliviano! 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 ¡M wins! ¡M b Tag! ¡Mu vámoname con estudios sin cilindros! ¡Venga más, venga más! ¡M Pero decido a la cación de Exáerte öyle con la cacola. Listo para beber, te dara a militares del jefe de desnudo. ¿Lo merece el año con usted rapado? ¡Andale a la calva! Vamos 462, 491 y 578 que no lo escucha boludo del propósito de ese asiento el señor defensa la puta que se mueran el señor defensa la puta que se mueran el señor defensa la puta que se mueran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!